¿Quieres conocer algunos ejercicios que te ayuden a aumentar la resistencia de tus brazos y favorezcan al momento de bailar la marinera norteña? Te invito a que veas el siguiente video. Hoy quiero compartir con ustedes mi rutina de ejercicios para fortalecer y aumentar la resistencia de mis brazos y que me ayudarán al momento de bailar la marinera norteña. Estos ejercicios podrán realizarse en posición sentada o de pie y con una frecuencia de dos o hasta tres veces por semana. Empezamos. Empezaremos extendiendo nuestros brazos. Imaginaré que tengo mi mano, una naranja, y voy a exprimirla con todas mis fuerzas. Exprimo hacia abajo. Subo la palma y exprimo. Haremos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El siguiente movimiento, imaginaré que acaricio la pared, acaricio y subo la mano. Acaricio la pared y subo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Es el siguiente, estiro los brazos, palmas hacia arriba y acerco mis codos al centro. Estiro y acerco mis codos al centro. Empezamos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Se sienten. Queman los brazos y también se activan los hombros y la espalda. Ahora, los codos los bajamos, los juntamos al centro y los subimos. Juntamos codos y subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. El último ejercicio, extiendo mis brazos, junto adelante, arriba y alto. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ocho. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora lo haremos al revés. Eso. Arriba primero. Y bajo. Empezamos. Subo, bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Ocho. Ocho. Listo. Bien, terminamos. Esta secuencia de ejercicios la puedes repetir hasta tres veces. Espero que este video te ayude y nos vemos hasta la próxima. No, 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 no Gracias.